¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, al menos para algo servís, querida. Voy a cocinar algo, pero no hay nada. Me estuve fijando y no hay una puta papa siquiera para cocinar. Oh, ¿deberemos ir al súper, señora Noelia? Sí, por supuesto. Vas a ir vos conmigo. Ah, yo al súper. Sí, vos, vos, querida, tenés que ayudarme. Las otras están ahí todo el día con el teléfono, esperando unas nuevas armas que tienen que llegar. Ah, señora Noelia, por cierto. Qué bárbaro cómo lo dejó a Kevin totalmente acribillado. Ese desgraciado quería escaparse y tenía un plan para hacer escapar a Daniel. Ah, pobre Daniel. ¿Pobre? No vengas con sentimentalismos, querida, o vas a terminar acribillada. No, yo no tengo ninguna intención de terminar acribillada. Para nada, señora Noelia. Ah, bueno, entonces vamos a ir al súper. Sí, vamos a ir al súper. Además, después de comer, quiero ir a ver a mis primas. ¿A sus primas? Sí, a Sara. Y, bueno, mejor dicho, sí, a Sara, porque a María Sara no se ha operado. ¿Y de qué se operó la señora Sara? Se iba a operar con Estela. Hoy la operaban. Se hacían un listing, toda una cuestión de estética. Injerto de mechas. ¿De mechas? Mechas, cabello, pelo. Así le decimos nosotras en mi pueblo. Ah, por cierto, dicen de que la gente de Ciudad Bella somos todas mal habladas. Sí, todos hablamos mal acá. Y, bueno, ¿qué pretenden? Esto no es la capital federal. Ahí hablan mejor que nosotros. Ah, ¿y no extraña a Kevin? No. No extraño a los traidores. ¿Acaso vos sí? Era una buena persona. Además, no es fácil para una vieja cascarrabia como la señora Sara y una vieja fea como usted conseguir un hombre tan lindo y tan joven. Ah, mira vos. ¿Y vos te crees bonita con esa cabeza, ese cuello y esas tetas? Todo tu cuerpo está desproporcionado, querida. Sí. Lo que pasa es que me crecieron mucho los senos y la cabeza, pero bueno, es mejor ser alta. Así puedo observar mejor qué es lo que sucede a lo lejos. Tampoco sos tan alta, querida. No te vengas a hacer la lunga acá. Señora Noelia, usted a veces es tan desagradable. Y vos también, Chirusita. Bastante desagradable. Y no me molestes porque sabes que yo soy capaz de agarrar el fusil y no voy a titubear si tengo que agujerearte el cuerpo. Tenga cuidado conmigo, señora Noelia. Yo no soy trigo limpio y usted lo sabe. Me estás amenazando. Ya mismo voy. Corro y agarro el fusil. Antes de que usted llegue, yo la voy a cogotar. No intente matarme. No vaya a ser de que se lleve una sorpresa conmigo, señora Noelia. Le conviene que nos llevemos bien porque tanto usted como yo formamos parte del grupo de la señora no Lorenza. Y la señora Lorenza nos necesita sanas y salva. ¿Entendió? Entendí perfectamente, aspirante rufiana. A mí no me hables en ese tono. Yo le hablo en el tono que quiero. Más vale que usted no me hable en tono, señora Noelia. Porque uno de estos días puede terminar pasando la pata para el otro mundo. Y vos me amenazas a mí, chirusa minusválida. Más minusválida es usted. Y mejor me voy. Ah, y vaya sola al súper porque yo con una vieja fea con usted no salgo. Vaga, asquerosa, inservible, inútil, pajera. Está masturbadora. Vaga, asquerosa, inservible, en un lugar.